La Cazuela Quisito el trabajo Pues entiendo, la verdad está muy difícil Si, nadie me quiere dar trabajo Ya hemos que hacer el lugar para arriba He entrado en muchas tiendas Y nada, no se me dan trabajo ¿Vos? Si, aquí todos son muy amables Si, que bueno Si Ven para acá Bueno, ven Vamos, aquí es la cocina Y aquí vas a trabajar Ah, Chencho, ven para acá ¿Quién va? Este, él es nuevo y pues Te toca entrenarlo ¿No sé? Si ¿Tú no me pagan para entrenar gente? ¿Cómo? Me dijo el dueño que lo entrenaron ¿Cómo te llamo? Le llamo el chocolate Venga, venga, vamos a ver A ver, cortame estos tomates, mira Así Así de rápido A ver, cortame Cortame los guantes todos A ver Pero apúrate hombre, no tenemos todos el día ¿Cuál ya te? Si, ese es el mero Ah, tú me vas a prender amigo A ver Cápido amigos No tenemos todos el día Una vez que te agarramos Vete a lavar atrás, señora A ver si Puedes a lavar A ver si está todo el jabón Fuerte lavar mejor Si Si Pero apúrate amigo, ¿No estás parado todo el día ahí? No, no se puede, no se puede lavar Ahí está el jabón y todo está todo ¿Por qué que te enseñe a lavar también? No, sí No, sí Pero muévete mismo Vamos ¿Dónde te va o no se ve lavar? ¿Está todo ya? No, 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 no No, no, no No, no, no Vete a lavar, mamá Vete a lavar 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 toda el día Vale Pero mamá, mi hijo Vete Vete a lavar Que así quieren trabajar, mamá ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? No, pues este muchacho no sirve para nada No, pero él va a trabajar en la cocina Ya le puse a comprar tomate y no sirve Muchacho, déjalo, hija Este no es su trabajo Su trabajo es en la cocina Es que le tienes que enseñar Lo estoy enseñando Acuérdate Cuando tú llegaste tampoco no sabías Sí, pero es que no prende Mira, lo estoy enseñando No, no, nada No, pues te toca enseñarnos Sí, primo, déjame prender Es que ten paciencia Él quiere trabajar No, pues yo no lo veo la gana Vea, como le puede barrar Ni se agacha el cabrón No, pasa ya Él va a trabajar ahí No, no lo queremos Es que no es nadie para correrlo Si no hubieras de lame huevos con el dueño No serías nadie No, sí, pero es que no sirve ¿Qué le podemos hacer? No, es que no van a ir a su lado El dueño ya lo contrató Entonces, pues enséñale No, es que no prende No, es que no prende Pero está bien Ay, unos días Ya te dice Lo voy a dar no porque le da más Está bien Y tú vete a prender allá Vete a ver si ya vieron los clientes Vete a Chapolin Vete a Chapolin Tomar rápido Ya está, ya vete Ya está, ya vete Ya está Rápido, quiero ver Quiero ver Sí, sí, tú también Vete a ver Vete a ver Vete a ver Vete a ver Ya está muy pegado Vete a ver Vete a ver No, no, vete No, no, vete No, no, vete No, no, vete Sí, vete Oye, primo, prendecito Porque trabajamos Que mi familia está a pegar Para allá, me ir Pero tú quieres que haga Yo no le eches ganas Pero vas a prender, primo No, no, vete En serio, vete ¿Sí me voy a ir? Sí, yo le digo al patrón Que no quieres trabajar Vete para allá Está bien, primo Gracias Ya, vete, vete No sirves para chamar Tú Vete a ver Está bien, primo Está bien, primo Voy ¿Y qué pasó? ¿Cómo van? No, pues yo no quiero trabajar ¿Cómo? Sí, es mucho para él Sí, es mucho para él Sí, me dijo que necesitaba el trabajo Él sabe lo que me dijo Yo le puse bien Está bien aquí Dice que es mucho trabajo ¿Ya no lo regañaste? No, ya no Bueno, ni modo Voy a hablar con el dueño Si ya se fue Sí, ya se fue Ya se fue Ay, qué mal Me pareció que quería trabajar Es lo que dices Pero Ya sabes cómo son Bueno Bueno Pues Sigue trabajando Yo voy a trabajar también Sí, sí Pásale Qué chingado De haber sabido que así estaba en Nueva York Mejor ni venía por acá Yo era débulo de Coyote ¿Qué cómo le voy a mandar dinero a mi familia? para acabar de chingar y ya me corrieron el trabajo me arrepiento de haber venido a este país, mejor ni hubiera venido hubiera quedado mejor a trabajar allá en mi pueblo sembrando bluris para por lo menos allá si comía y aquí nada no tengo ni para pagar la renta ¿qué chingado voy a hacer ya? ¿qué chingado voy a hacer?